Le platico ahora para iniciar el noticiero, ante la vida y las crisis, adaptarnos nos hace más fuertes. Esto lo dijo el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al hacer un nuevo llamado a la adaptación y protección para avanzar contra la epidemia por COVID-19, que seguramente continuará en el año 2021. El reto que tenemos a partir de ahora es adaptarnos, protegernos y no permitir que haya rebrotes en Michoacán y para reducir riesgos se publicó un decreto con un paquete de medidas para enfrentar una segunda fase de la nueva convivencia, señaló el mandatario, en un mensaje que compartió a través de sus redes sociales. Indicó que para que los negocios y actividades económicas puedan operar entre el 50 y el 75 por ciento de su capacidad, es necesario avanzar y adaptarse a las medidas sanitarias como usar cubrebocas en espacios cerrados y abiertos o en sitios donde se congregan personas. Eso de usar cubrebocas, también hay que decirlo, la autoridad no solamente debe promoverlo a través de decretos, el uso de cubrebocas la autoridad debe también promoverlo dando el ejemplo y usándolo. Hay que decirlo también y hay que decirlo como se debe de decir. El gobernador detalla lo que es el decreto, a qué se refiere esta segunda fase de la nueva convivencia. Publiqué un decreto con un paquete de medidas para enfrentar esta segunda fase de la nueva convivencia que se basa en los principios ya mencionados. Primero, adaptarse a la nueva convivencia, ojo, adaptarse a la nueva convivencia, protegerse desde el ámbito individual, familiar, laboral y lo social. Y tercero, avanzar para la reapertura de la economía. Con esta estrategia se permitirá la reapertura de actividades económicas con capacidad del 50 al 75 por ciento, dependiendo del tipo de negocio, de su tamaño y giro, y que además deba de contar con lo siguiente. Filtro con gel, alcohol y toma de temperatura en las entradas de los negocios, de los restaurantes, Segundo, el uso de cubrebocas obligatorio. Tercero, espacios entre cada mesa de servicio, en el caso de los lugares donde se ofrece comida, restaurantes y demás. Cuarto, si se evita el contacto personal. Y quinto, si se evita la presencia de personas vulnerables por alguna comorbilidad. Los bares tendrán operación reducida de 50 por ciento de su capacidad. Abrirán de jueves a sábado y su horario de cierre es hasta las 23 horas, es decir, hasta las 11 de la noche. Se mantiene la prohibición de actividades no esenciales como conciertos, jaripeos, espectáculos, eventos deportivos, fiestas patronales y en general reuniones que conglomeren personas en calles, por ejemplo, ahora que es temporada de posadas.